y saludos amigos de tecno wiki el día de hoy tenemos un samsung j400 el cual llegó con la pantalla completamente granizada debido a un golpe una caída fuerte sobre un objeto contundente que le causó estas dos roturas que hicieron que la pantalla no se vea el equipo al encender si vibra pero no muestra ningún tipo de imagen en la pantalla hace sonidos y usted llama las llamadas entran y demás para esto podemos hacer diferentes maneras podemos tomar una plancha caliente poner el equipo encima para que la pantalla afloje podemos utilizar una pistola de calor y calentar la pantalla todo el borde o simplemente utilizar un poco de alcohol junto con un pedazo de plástico tipo radiografía como éste y flojar la pantalla por las orillas todo es bueno y es válido he visto vídeos por ahí que hay personas que desarman el equipo completo para extraer lo que es la pantalla pero en este equipo no es necesario debido a que la pantalla sale por enfrente sin necesidad de desarmar el equipo completo vamos a ello usted puede tomar el camino que usted desee para desarmarlo vamos a ver cómo me sale a mí así que vamos allá quitamos esta tapa que está acá y aquí entonces si desconectamos el flexible de la pantalla a mi entender que es la única parte del equipo que se mantiene atada con la parte de abajo aquí por ejemplo tengo una pistola de calor que se la puede utilizar a una velocidad de 4 con alrededor de 100 grados de temperatura más o menos dependiendo del tiempo que usted dure usted podrá aflojar el pegamento de la orilla siempre haciendo movimientos circulares usted tiene una plancha caliente entonces la puede dejar cinco minutos sobre la plancha e ir despegando luego darle un poquito más de caliente yo en esta ocasión lo voy a hacer variado que se utilice diferentes métodos para demostrarle que es posible la parte más importante es la parte de acá abajo que es donde están de los botones que hacen que funcione esto de aquí se pueden despegar esos flexibles mejor dicho bien esta parte realmente más importante una vez que se dé un poco de caliente va a tomar un pedazo de radiografía y va a ingresar por la orilla por cuál orilla por la que usted desee y crea conveniente y va a hacer movimientos de esta forma no más allá del grueso de la parte negra que está acá no vamos a ver si podemos aclarar un poco la imagen ok entonces esta es la vuelta muy bien ya va saliendo vamos a darle más caliente para que afloje actualmente es la una de la tarde del sábado que 27 28 de agosto vamos inmediatamente desmontemos esta pantalla a salir corriendo a buscar el repuesto una vez que tengan la pantalla por este estilo con pistola de aire caliente pueden dejar la calzada un poco con una pieza con una uñeta o una uña de esta manera procediendo así a no permitir que se vuelva a pegar la pantalla y seguimos dando caliente muy bien como pueden ver ya yo he ingresado en la parte de abajo de la pantalla acá lo que voy a hacer es lo siguiente voy a tomar un poco de alcohol y con el poco de alcohol lo que voy a hacer es que voy a llevar el alcohol hasta la parte de abajo de la pantalla donde hay un adhesivo este adhesivo lo voy a aflojar con el alcohol ya que el alcohol sirve para eso ya miren qué fácil camino porque le puse un poco de alcohol entonces aquí estoy utilizando la técnica mixta de alcohol y también del caliente ya la parte de arriba está floja completamente el flexible acá se puede sacar si desean o lo pueden cortar ya no importa porque de igual manera ya el flexible está sin funcionar y esta pantalla se va a retirar acá está un poco duro por ejemplo o le doy más caliente para que afloje o simplemente le agrego un par de gotas de alcohol y 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 como pueden ver ya está abierto acá es cuestión simplemente de ir moviendo la espátula cortando el pegamento si quieren mantener las uñetas para ir dándole fuerza que vaya abriendo pues también igual un poco de alcohol nuevamente y seguimos con la terapia esto es un pedazo de radiografía ahí sentí que despegó otro pegamento más y veamos miren cómo está como pueden ver esta parte de abajo está bastante despegada miren cómo abrió y ahí está miren qué fácil de esa manera se despega esta pantalla ahora vamos a buscar el repuesto para ponerlo entonces esa es la pantalla ya llegué pasaron ya alrededor de dos horas son las tres de la tarde ya traje la pantalla mirenla aquí ya la probé en el lugar y la traje puesta y ya les mostré cómo encendía la parte de acá adelante tiene un protector por esto se ve de color azul también traje un protector de pantalla para ponérselo un templado y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es lo que el cliente puede pagar. Así que esa pantalla hay que tratar de que quede lo más original posible. Como pueden ver queda perfecta en los bordes. Ya que no es la misma original. Pero la calidad y el tamaño es muy parecido. Así que vamos a instalarla. Vamos a buscar lo que es pegamento T7000. Y vamos a instalarla. En este caso. Al cliente se le instale el procesor de pantalla templado de manera gratuita. Por la compra de la pantalla. No olviden nunca limpiar todo el borde de la pantalla. De cualquier tipo de residuo de pegamento que haya quedado. Ya yo lo limpie. Y me quedo completamente limpio. Y es bastante importante para asegurar que el pegamento pegue correctamente. No olviden de instalarla. entonces para colocar la pantalla lo primero que yo hago es deslizar el flexible y simplemente sostener la pantalla en el borde de arriba la sostengo sin pegarla y trato entonces de conectar el flexible esto porque porque a veces después que uno fija la pantalla arriba el flexible le gusta moverse o quedar corto o algo y para evitar cualquier tipo de problemita primero lo conecto entonces ahora sí desde arriba la dejamos caer un poco y ahora sí entonces simplemente ya la pantalla está en su lugar miren qué fácil y qué sencillo es conectar o instalar esta pantalla y nada luego de pasado más o menos una hora le quitamos estos clips y ya tenemos la pantalla lista miren cómo está ya está pegada y todo ahora solamente queda recolocar la tapa que va acá detrás recolocar la batería ponerle su tapa y listo el equipo ya está listo para entregar no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias y y y Gracias por ver el video.